No se dan una idea la cantidad de veces que me preguntaron ¿Cuál elijo? ¿El Motorola Edge 30 Fusion? ¿O el Motorola Edge 30 Pro? Porque tienen precios muy similares Pero son bastante diferentes Ok, acá tienen el video y la idea es que Te vayas con una decisión de compra fija Y no te vayas más perdido de lo que viniste Así que quiero que este video sea lo más Dinámico y ameno posible Porque no quiero el típico de Esta pantalla es 0.15 pulgadas Más pequeña que esta No, olvídate de eso Además, estimo que si llegaste a este video Es porque tenés conocimiento sobre estos dos modelos Y estás indeciso Igualmente, para reforzar la información de esta comparación Tanto por acá como en la descripción Te linkeo los reviews para que tengas un video independiente Y tal vez te pueda aportar algo más Ahora sí, sin más que decir Más que en la descripción Puedes conseguir ambos productos en la tienda oficial de Motorola Vamos con la intro A pesar de que los dos pertenezcan a la línea Edge 30 Son muy diferentes entre sí Y se nota un rediseño en estos últimos meses Para la versión Fusion Y también Ultra que tengo por acá En este color negro Que afuera el perlado queda súper bien Pero la versión Ultra la vamos a tener para otro momento La versión Fusion se presentó un par de meses después Y acá pueden ver que a pesar de que pertenezcan los dos A la línea Edge 30 Son muy diferentes entre sí Y ojo, no te quedes solo con lo estético Porque la versión Fusion es más compacta Y también más liviana Específicamente estamos hablando de un celular de 170 gramos contra 200 gramos Que igualmente es un peso bastante aceptable Es lo estándar de la gama Premium Sin embargo, en mano se siente bastante mejor esta versión Fusion Y los dos tienen un acabado similar en la parte trasera Los dos con Gorilla Glass En este caso Gorilla Glass 5 Tanto en la parte trasera como la parte frontal Y está fabricado en aluminio en los laterales Algo similar pasa en esta versión Pro Donde haremos Gorilla Glass 5 en la parte trasera Gorilla Glass 3 en la parte frontal Y aluminio en los laterales En simples palabras es bastante similar Solo que la pantalla del Fusion va a aguantar un poquito más los arañazos Si me preguntas a mí por el lado estético Y yo me quedo con la versión Fusion Siento que este diseño es un cachito más vanguardista Que la versión Pro Asimismo, un punto muy importante es este borde curvo Que tiene la versión Fusion Mientras que la versión Pro es completamente plana Por lo tanto, para protegerlo con hidrogelo o hidro templado Va a ser más simple conseguirlo para la versión Pro Uff, y si ahora nos metemos a hablar del performance Que temita, ¿no? La versión Pro lleva el Snapdragon 8 Generación 1 Con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento no ampliable Lo único que cambia en la versión Fusion es el chipset Es un chipset anterior El Snapdragon 888 Plus 5G ¿Y qué onda con el soporte Motorola? Ambos tienen 2 años de actualizaciones grosas Y 3 años de parches de seguridad El único actualmente de Motorola, según entiendo Es la versión Fusion Que tiene 3 años de actualizaciones grosas Y 4 años de parches de seguridad Solo este Si vamos a números El Snapdragon 8 Generación 1 Es un 15% más potente en CPU Y un 20% más potente en GPU Sin embargo Y qué feo que te digan esto Porque sabes que algo se viene El rendimiento es excelente en los dos celulares Corre en Android 12 de fábrica En la versión Fusion 11 de fábrica En la versión Pro Pero ya actualizó Con esta capa semi-stock de Motorola Llamada MyUX Y la potencia extra que tiene esta versión Pro Saca pecho en tareas exigentes Como gaming o render en 4K Al menos en las tareas que yo pude probarlo Pero no marca una gran diferencia O al menos esa diferencia se hace por un par de minutos Ya que este chipset El Snapdragon 8 Generación 1 Sufre de estrangulamiento térmico Por lo tanto Para mantener temperaturas O empezar a bajarlas Un poquito por lo menos Baja el rendimiento del chipset De esta forma Ya ese 10-15% No es apreciable Pero de nuevo Quiero destacar Que el rendimiento es muy bueno En los dos celulares Y todo es instantáneo Y ni te cuento La administración de la multitarea Porque te puedes olvidar una aplicación 3 días abierta La abrís Y está igual que antes O sea Almacena todo en cash perfectamente Una diferencia que vas a encontrar Pero va a depender del país Donde estés mirando Al menos acá en Argentina Con la compra de la versión Pro Puedes elegir el kit con ReadyFor Air Remote O el kit con el stylus Es decir Un pencil para hacer uso de él en la pantalla Y si sos diseñador Es un golazo En cambio Con la compra de la versión Fusion En un único color que no es este Vas a poder conseguir el control para ReadyFor Entonces Para cerrar el apartado de performance Tengo que decirte ya Que soy muy pragmático Que en la experiencia diaria No encontré ninguna diferencia 1, 2, 3 FPS en algún juego Pero después de un tiempito Vuelve a los mismos FPS Que la versión Fusion Básicamente por el estrangulamiento térmico Así que Siento que El performance es similar Por no decir igual En estos dos celulares Por lado multimedia Los dos celulares están muy completos Tienen paneles P-OLED Con resolución Full HD Plus Tasa de refresco de 144 Hz Y un muestreo táctil de 360 Hz Además están acompañados por un parlante estéreo Que suena muy bien Y se puede ecualizar con Dolby En este apartado nos encontramos con tres diferencias La primera va de la mano del diseño Que ya hablamos Tiene una pantalla curva la versión Fusion Mientras que la versión Pro tiene una pantalla plana En segundo lugar La versión Pro es compatible con un stylus Que viene incluido en un bundle No hace falta comprarlo aparte Y le puede aportar un gran valor a un diseñador O simplemente si lo haces de hobby De hobby De hobby Te viene perfecto Y ahora la diferencia Que va a hacer que se vea todo mal en cámara 1100 nits para la versión Fusion Y 700 nits máximo para la versión Pro Ojo con este dato Porque no solo permite que en exteriores La pantalla sea más legible Es algo lógico Sino que aporta una mejor experiencia A la hora de consumir contenido HDR Y Dolby Vision en este celular ¿Y qué onda con la batería? 4800 mAh para la versión Pro Y 4400 mAh para la versión Fusion Y ambos incluyen en la caja Un cargador de 68W Te lo digo de una forma muy simple A pesar de que haya una diferencia En la capacidad de batería Y la diferencia sea bastante importante El rendimiento final Son unas 6 a 7 horas 7 horas y media pantalla activa En los dos celulares Vas a llegar bastante justo En algunos casos Y en caso de que no llegues Con una pequeña carga de 10 minutos Estás Pero lo importante acá Es que la autonomía es igual En los dos celulares Para que vean La importancia de la eficiencia Del chipset Y del software Que bueno El software son similares Así que va más de la mano Del chipset Eso sí Vamos a ver un plus En la versión Pro Porque es compatible Con carga inalámbrica De hasta 15W Y también cuenta Con carga reversible Inalámbrica De hasta 5W Parece necesario Pero me resirve Para cargar los gadgets En la versión Fusion Tenemos un sensor de huellas Under display Que funciona bárbaro Casi nunca falla Y es súper eficiente Al igual que en la versión Pro Solo que acá Tenemos un sensor de huellas Capacitivo Es decir físico Y lo tenemos En el lado derecho Su ubicación No me gusta mucho Porque está bastante arriba Pero es lo que hay Igualmente que en la versión Fusion Que lo tenemos Bastante abajo Y se vuelve un poquito Antinatural Son dos pequeñas quejas Que tengo con los sensores de huellas Pero quedate tranquilo Porque en ambas versiones Funciona bien Solo que uno es más vanguardista Y otro No sé Se queda un poquito atrás Pero no deja de ser malo O sea Si funciona Para qué cambiarlo Ahora tema precios La versión Pro se puede conseguir A 190 mil pesos argentinos Y la versión Fusion A 180 mil pesos Es decir Que hay una diferencia Al cambio actual De unos 30 dólares Entre estos dos celulares Como dije en una parte del video Soy muy pragmático Por lo que No me parece justo Mencionar Ventajas Que no marquen Una real diferencia En la experiencia de uso Por eso El plus del chipset Y la capacidad de batería No lo considero Como una ventaja De la versión Pro Tal vez a largo plazo Si veamos esa diferencia Pero en este momento O al menos De acá a 6 meses No lo vas a notar Seguramente ahora estés como Che está terminando el video Y no hablo de la cámara Tranquilo Porque acá viene lo importante Si me preguntas a mi Con cuál me quedo Te voy a extrañar mucho Carga inalámbrica Y carga reversible Pero yo voy por la versión Fusion Primero Vamos a tener Más tiempo de soporte Porque a pesar de que sea El mismo tiempo Salió un par de meses después Así que si Tenemos más tiempo de soporte El display Con ese brillo Máximo Marca una diferencia No solo en exteriores Sino a la hora De consumo multimedia Y su diseño A pesar de que te guste Un poco más Un poco menos Estéticamente La realidad es que En manos se siente Más liviano Más compacto Y es más cómodo De utilizar Y por último Que esto todavía No lo nombré Y lo quería dejar Ahora para el final Es que Su cámara Marca una diferencia No por el hardware Porque sí Puede ser un sensor Un poquito mejor Un poquito peor Pero la realidad es que El equipo que se encargó Del post procesamiento De esta versión Fusion Lo hizo genial De hecho en la actualidad Tiene mejores resultados Que la versión Ultra Con ese enorme sensor De 200 megapíxeles Así que Sin pensarlo Voy por la versión Fusion Sin embargo Esa es mi opinión Porque si soy diseñador Y soy detractor Porque conozco Muchos usuarios así Soy detractor De pantallas curvas La versión Pro Es una excelente opción Lo importante Que quiero que te quedes Más allá de la decisión Que tomes Es que cualquiera De los dos Que compres Te vas a llevar Una re buena experiencia En el uso diario En todos los apartados Uno puede ser Un poquito mejor en algo Otro un poquito peor Pero la realidad es que Los dos van a cumplir Perfectamente Por su precio Igualmente tenés que saber Un dato muy importante Y es Cómo lo pensó Motorola Tenemos al flagship De la marca por acá La versión Ultra Con 200 megapíxeles Y trae lo mejor De lo mejor Y por acá Aprovecho de dejarte Su review Para que le pegues Una mirada Después tenemos La versión Pro Lo sigue La versión Fusion Aunque de nuevo Yo prefiero este Ante que la versión Pro Eso depende de cada uno Viene el Edge 30 común Que es uno de los Rey en relación Precio calidad De esta gama Y después tenemos Al Edge 30 Neo Que pronto Van a tener Su review Así que Más o menos Ahí puedes ver Cómo está ordenado todo Y cómo lo pensó Motorola Pero yo lo dije En su momento No hace falta Tener lo mejor De lo mejor Para que todos Te quieran Y ahora Antes de que cierres El video Te pido por favor Que si te ayudó Este video O te gustó Dejes un me gusta Y un comentario Que ayuda Un montonazo Y sin más que decir Espero que nos veamos En un próximo video Chau chau